Me enamoré, me enamoré, yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, yo no sé ni cómo fue El jefe de la vida me sale enamorado Una bonita gallo, paquito ¿Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero? Me llego siempre a venir, no me llamo en mi corazón Te sigo con muchos de los tiempos Y mi mamita me queda en mí, si no hay nada Y mi mamita me queda en mí, si no hay nada Y mi mamita me queda en mí, si no hay nada Y mi mamita me enamoré, me enamoré, yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, yo no sé ni cómo fue Te sigo con muchos de los tiempos Señora, muchísimas gracias, muchísimas gracias A la camino viene el brindin del merengue El brindin del merengue El viola, Ani Gómez, Randy Vargas, Cacheva Nasa Se me queda alguien, Rudy Y el señor auditorio, Ramón Glass En un ratito contó a su tele Y se grabe en ese bambu ¡Vamos! 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 Más bueno es el diablo A la tía que se usa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la tía que se usa ¡Vamos a la tía que se usa Que venga la tía que se usa A la tía que se usa ¡Vamos con ese bambu ¡Vamos! ¡Vamos a la Tía! ¡Vamos!